Si bien hay películas extrañas en internet, este te va a dejar muy sorprendido, ya que ni yo sabía que existía, pero es como si fueran los streamers que ves. Así que ponte cómodo y comenta para aparecer en la sección de comentarios de cada video. Así que sin más, ponte cómodo y ha acompañado a ver este resumen guapo. ¡Claro que sí! Un joven se despierta en una habitación extraña sin tener idea de cómo llegó allí. Aunque siente que la Virgen le habla, mira alrededor de la habitación y solo encuentra una ducha y un inodoro. Luego empieza a golpear la pared pidiendo que lo dejen salir, pero de repente nota un monitor que muestra la palabra compartir. Por lo que el tipo comienza a ingresar diferentes comandos, que posiblemente podrían abrir la puerta, pero nada parece funcionar. La computadora le pide que comparta nuevamente, por lo que Chico confirma este comando. Ahora que estaban grabando, comienza a hacerle toneladas de preguntas a la cámara para entender cuál es la situación. Pero nadie responde. Después de usar el baño, descubre que no hay agua y que el lavabo tampoco funciona, así que intenta usar la computadora. Cuando escribe agua, la computadora le dice, es igual a 5. Sin entenderlo, el chico se tira pidiendo que por favor lo salven. Pero de repente se le escapa un pedo y le da algunos puntos, permitiéndole conseguir el agua que quería. Luego de lavarse la cara, el hombre se da cuenta de que se trata de una transmisión y que personas reales los están mirando, por lo que comienza a tirarse pedos mientras se mueve ridículamente en la habitación. Pero esto no le da muchos puntos. Intenta algunos comandos en la computadora y logra apagar las luces, por lo que duerme en el suelo. Y algún tiempo después, la computadora le recuerda que debe compartir nuevamente, por lo que depocrita sobre la situación antes de tomar una ducha. Y al hacer esto, le llegan algunos puntos porque se apresura a hacer esto de nuevo, solo para caer al suelo. Pero mientras queme del olor, los bits comienzan a subir como espuma, pero desgraciadamente no es mucho. Así que le pide algo de comer y lo único que le envían es un plato de comida para perros, la cual aparece en una trampilla escondida en la pared. El tipo se queja e intenta devolverlo, pero ninguna orden funciona. Sin otra opción, el hombre comienza a comer la comida, e incluso actúa como un perro para el público. El tipo, ladra y jadea, y esto atrae más espectadores y donaciones, lo que le permite algo de ropa. Sin embargo, todavía no es suficiente, y le envían ropa interior femenina. Esa noche, el chico se queda dormido en el suelo, mientras llora de desesperación. Al día siguiente continúa e intenta entretener a los espectadores lo mejor que puede, como haciendo bailes tontos o diciéndole lo que se les ocurra. Y al final consigue suficientes puntos para comprar una camiseta y un colchón inflable. A medida que pasan los días, los puntos se siguen acumulando, y puede comprar mejores cosas, como ropa, herramientas a afeitar, un espejo, comida decente, e incluso alcohol. Se supone que es vegetariano, pero solo le envían carne, y no le queda más remedio más que comerla. Al final le encanta y al público le recompensa con más puntos. Pero un día bebe demasiado e intenta romper el monitor con una botella vacía, lo que hace que su habitación se quede sin electricidad. El tipo intenta hacer cosas nuevas, como tirar el monitor y de la trampilla de comida, pero nada se mueve ni un centímetro. Se enoja tanto que golpea la pantalla, solo para lastimarse la mano. Luego la desesperación se apodera de él y hace un berrinche, rogando que lo liberen, mientras tira las pocas cosas que tiene. Cuando pierde toda la credibilidad y energía, comienza a disculparse, pero no es hasta que empieza a toser que recupera la energía. De repente la pantalla muestra un hombre mayor que vive en el mismo tipo de habitación, aunque tiene mucho más cosas. Este anciano explica que a veces hay fallos en el sistema, pero una vez que una persona alcanza cierto nivel, obtiene acceso a la red común. Esto significa que el tiempo también puede comunicarse con otras personas, que están atrapadas dentro ahí. Pero en todo el tiempo que lleva ahí, no sabe ninguna persona cómo es que llegaron ahí. Todos se despertaron aquí igual que el protagonista, sin saber cómo, qué o dónde. Pero ahora nuestro protagonista tiene alguien que lo acompaña. De hecho, el hombre mayor nunca se calla, salta de un tema a otro sin pensarlo mucho, y sus interminables pláticas le dan muchos puntos. El protagonista comienza a molestarse con él, pero un día oye a los hombres mayores socer bastante. Intenta contactar con el hombre mientras descubre cómo usar el comando. Finalmente encuentra todos los demás canales. Hay todo tipo de contenido, lecciones de cocina, consejos de maquillaje, una mujer haciendo yoga, que es tan guapa que el protagonista no puede imitar mirarla fijamente durante un buen rato. Después de muchas pruebas y errores, el chico finalmente se conecta con el hombre mayor, y se da cuenta que cada uno de ellos tiene un número de canal. El chico principal tiene 14 años, y el mayor tiene 73, por lo que 14 cambia de actitud y se hace amigo de 73. Charla a menudo con él, comparte comidas, aprende magia con él, y cantan juntos. Tiempo después, 14 logra ponerse en contacto con 28, la mujer que hace yoga por todas las noches, mientras que los demás blogueros duermen. Después de admirar su belleza y su sensación de paz, le envía una donación, y a la mañana siguiente, 14 comienza a comprar cosas más bonitas para su habitación, mientras sigue charlando con 73, quien explica que no pueden permanecer en el mismo nivel, porque entonces los espectadores dejarán armarlos y enviarles donaciones. Necesitan crecer y mejorar constantemente su contenido, para mantener a la audiencia comiendo de la palma de sus manos. A partir de ese momento, 14 comienza a probar toneladas de cosas diferentes, como monólogos, hacer ejercicio, cocinar, cantar, los trujos de magia que aprendió con 74, y es así como su audiencia sigue creciendo, lo que le permite comprar más cosas para entretener a sus espectadores. También practica yoga siguiendo los tutoriales de 28, e intenta comprar medicinas para 73, que tose constantemente. Sin embargo, comete un error tipográfico, y termina mirando la habitación de 11, una mujer que acaba de llegar y se estaba duchando. 11 se asusta porque 14 aparece en la pantalla, y lo acusa de ser quien la llevó ahí. Y una vez que las cosas hayan calmado, 11 propone que tenga reglas de convivencia, y en ese momento 73 se une a la conversación, y 11 les pregunta a ambos hombres si alguien alguna vez intenta escapar, por lo que 14 comparte su ataque al monitor, y cómo se castigó ese comportamiento. 11 piensa que aún así debería analizar toda la información que tienen, y encontrar una falla en el sistema. Pero 73 le dice que no quiere hacer nada de eso, y le grita mucho antes de abandonar la conversación. Un 11 bastante confundido. Se pregunta por qué fueron elegidos, ya que es extraño que una empresa proporcione alojamiento, y alimentos a un extraño al azar. 14 explica que no era nada importante, y admite que esta vida es mucho mejor de la que usaría tener, porque ahora le importa a alguien. Tiempo después, 14 inicia un pequeño espectáculo con títeres hechos de calcetines, lo que divierte a 73 y consigue toneladas de donaciones. Y un día, 14 decide regalarle a 11 una cortina de baño, pero esto la enoja, porque no quiere que la compadezcan. Quiere ser independiente, y así que la mañana siguiente, 14 entretiene al público en lecciones de dibujo. Pero como se esperaba, es una artista horrible, lo que lo convierte en un sketch cómico y se presenta como modelo. Todas estas estrellas locas para 14 le dan muchos puntos, y él sigue haciendo en su habitación un lugar mejor para vivir. Sin embargo, 11 no puede soportar nada de esto y estalla, diciendo que deberían iniciar una revolución. Esto desencadena una discusión entre los tres amigos que no termina bien, hasta que 73 tose demasiado para seguir adelante. Esa noche, 73 comienza a toser más intensamente de lo habitual, lo que provoca una pequeña convulsión y cae contra el monitor. Y ahora su cuerpo estaba tan débil que no podía moverse. 14 ruego a su audiencia que le ayude, mientras 11 intenta encontrar un menú útil en la computadora, solo para presionar accidentalmente el botón equivocada. De repente, la habitación de 73 comienza a calentarse, y pronto salen llamas desde las paredes quemando a 73 mismo. Sus amigos solamente pueden ver cómo 73 sufre una muerte dolorosa, antes de que su cámara se dispare. Después de pasar un tiempo en silencio para llorar, 14 logra contactar a 11 y le dice que no se culpe. Ella se niega a charlar con él, por lo que 14 prueba uno de sus espectáculos de marionetas y hace anunciar que quiere emborracharse. Tanto el de 14 como el de 11 piden mucho alcohol y empiezan a beber, mientras fingen que está bailando entre ellos. Compartan lo último que recuerdan haber hecho antes de ser raptados y su baile se vuelve más divertido, incluido quitarse la ropa. Y se dan cuenta que están enamorados el uno al otro y deciden lucir más su piel, mientras usan sus manos para alcanzar la cima del placer. Una vez que terminan, se da cuenta que esto no ha ayudado en su tristeza, y 14 admite que incluso escucha la voz de 73 todavía. Comienza a hipocritar sobre la situación tal como solía ser los 73, y estaba de acuerdo con el antiguo plan de 11. Todos los blogueros deben unirse y encontrar una buena variabilidad en el sistema, ya que con la muerte de 73, claramente hay errores. Luego 14 se siente frente a la cámara y ofrece un discurso sincero, lo que otorga más puntos que según dice, no quiere. Explica cuál significó 73 para él, y ruego a los demás blogueros. De repente, 28 se pone en contacto con 14, diciéndole que su discurso fue genial. Y lo compara con alguna de sus críticas metafóricas que él da. Sin embargo, 11 se molesta porque le dice que no es metafórico, en realidad es lo que quiere. Después, 14 y 11, revisando otros canales, y se alegran de ver que algunos bloggers están sumando su plan. Por ejemplo, una mujer encontró una manera de hacer llover dentro de su habitación. Y más tarde esa noche, cuando 28 estaba a punto de comenzar su sesión de yoga, 14 decide charlar con ella. 28 dice que 11 estaba demasiado enojado y negativo, y esa actitud los vuelve locos. Ella cree en mantener las cosas positivas, y le dice a 14, que es el popular porque hace sonreír a la gente, lo cual es increíblemente valioso considerando el estado de la sociedad actual. Luego, comienzan a hacer yoga juntos, y su transmisión hace que 11, molesto, se despierte antes de lo habitual. Tiempo después, 14 controla a 11, por lo que deja ver a los demás canales. Y a medida que pasa el tiempo, más y más personas aceptan su plan, y descubren algunas cosas interesantes, como controlar el sistema de ventilación, o incluso mover una pared. 11 está ansioso por crear un mapa del lugar y bajarlo, pero 14 no está tan atusiasmado. Pero 28 le hace pensar lo que es importante. Por eso, le dice a 11 que algunas personas aquí son felices, y no deben alimentarlas con su ira. Sin tomarlo en serio, 11 decide cortar el pelo en señal de rebelión, y más tarde esa noche, 28 comienza con su sesión de yoga. 11 molesto, le recuerda que supone que deben tener reglas de convivencia. Ella considera que las sesiones nocturnas son de mala educación, porque mantiene a los demás despiertos. Se produce una discusión, y 28 acusa a 11 de tratar a los demás blogueros como títeres. 14 la hace parar, y 11 se señala que 28 no es su amiga. Después, ven que llega otro chico nuevo, a lo cual 14 comienza a ver el punto de 11 nuevamente, y hace una transmisión pidiendo a todos los demás blogueros, que le envíen un punto. Y esto produce un problema técnico, y sus puntos comienzan a subir increíblemente rápido, lo que hace que 28 lo llame tóxico y ladrón. Y un 11 furioso hace llover dentro de la habitación de 28. Y 28 dice que 11 necesita sentir el calor de su luz, esto dispara el calor de las paredes. Y pronto 11 se quema como lo hizo 73 antes, y un 14 devastado cae de rodillas y sufre una crisis nerviosa, cuando de repente se abre una puerta detrás de él. Se apresura a salir, pero en ese momento ve una pantalla que se enciende nuevamente, por lo que regresa para decirle a los otros blogueros, que esto demuestra que pueden lograr cosas trabajando juntos. Sin embargo, la puerta se cierra, y ahora 14 tiene que empezar a actuar de nuevo. De esta manera termina la película, espero que te haya gustado muchísimo resumen. Nos vemos. Bye.